Ay, no me queda más razón de ser, ay, ay Ay, no me queda más razón de ser, ay, con la guarda todo aspirado Ay, no me queda más razón de ser, ay, ay, ay No me queda más razón de ser, ay, ay, con la guarda todo aspirado Ay, no me queda más razón de ser, ay, ay, con la guarda todo aspirado Ay, no me queda más razón de ser, ay, ay, con la guarda todo aspirado Ay, no me queda más razón de ser, ay, ay, con la guarda todo aspirado Ay, no me queda más razón de ser, ay, ay, con la guarda todo aspirado Ay, no me queda más razón de ser, ay, con la guarda todo aspirado Ay, no me queda más razón de ser, ay, con la guarda todo aspirado